Mi nombre es Claudia Patricia Torres, soy de la ciudad de Bucaramanga y soy de profesión nutricionista y dietista. Bueno, yo decidí entrar a Orifler porque es una empresa que me cautivó por sus productos, porque se beneficia aún en cuanto a salud interna y externa y puedo beneficiar no solamente a mi familia sino también a todos mis pacientes. Mi vida ha cambiado desde que empecé a trabajar con Orifler, desde el punto de vista primero de salud, empezando a consumir los productos, siento que mi nivel de energía ha mejorado, mi piel ha mejorado y no solamente el mío sino el de mi familia. Aparte de eso los ingresos han sido excelentes, están creciendo cada vez más y eso me ha dado la oportunidad de desarrollarme en mi negocio solamente en medio tiempo para poder dedicarme también a los medios, televisión y la radio que siempre había sido mi sueño. Hoy quiero invitarte a Orifler para que puedas desarrollarte en esta espectacular empresa en donde puedes beneficiarte de los mejores productos que hay en el mercado, de una oportunidad de ingresos extraordinaria y siempre creciente y de la posibilidad pasarla muy bien, tener más tiempo con tus hijos y tu familia y desarrollarte como un profesional en este campo. Tus sueños, nuestra inspiración.